Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, yo me conecté para contarles que ya se produjo la votación para Procurador General de la Nación y en este momento allá están haciendo el escrutinio. Ahí están contando los votos de estas personas que vemos ahí. O sea que les voy a dar el resultado antes que la prensa y antes que nadie. Pues para que ustedes tengan la inmediatez de la noticia, que seguramente ya todos conocen. O sea, hoy fue la primera vez de todo el año, de diciembre del año pasado. No, ahí están contando los votos, no se reunía el Congreso en pleno. Bueno, esta es la primera vez que nos reunimos en siete meses. Perdón, desde diciembre, sí, ocho meses. Entonces ya pronto van el resultado y les cuento cómo va a quedar esto. Pero básicamente la favorita es la candidata del gobierno, la candidata de Duque, Margarita Cabello, porque pues es la que es el presidente Duque que se ha dedicado a amasar poderes en vista de todos los problemas que tiene este gobierno. Lo mejor, la mejor solución es tener en el bolsillo todos los órganos de control. En este caso, pues la Procuraduría es un órgano muy importante porque es el que nos disciplina a los funcionarios públicos. Pero sucede que acá, en este recinto, hay una cantidad de personas que están votando por ella, no por convicción, porque la verdad es una mala candidata. Es una señora que tiene muchos cuestionamientos. Últimamente culpable de que Mancuso, el genocida, no esté en Colombia por unas fallas protuberantes en la tramitación de la extradición hacia Colombia. Pero hay otras cosas. Yo tengo acá una lista de, voy a leerla para que ustedes la miren, de cuestionamientos de la señora. ¿Qué hicimos? ¿Qué preparamos con un equipo de personas que estaban investigando su hoja de vida? Les voy a decir, ¿quién va a ser la nueva procuradora? No, ya tiene el resultado. Atención, ya hay resultado. Atención que ya hay resultado. Esperen un momentito ya. Un momentito. Para el escrutinio, informa el siguiente resultado. Oiga el resultado. Por la doctora Margarita Cabello Blanco, 83 votos. Por el doctor Juan Carlos Cortés, 16 votos. Por el doctor Wilson Ruiz, 0 votos y un voto en blanco, para un total 100 votos. Por la doctora Margarita Cabello Blanco. Este es el informe, señor presidente. Macías, declara la plenaria... Cabello Blanco. Listo, ya huyeron. Fue elegida... Fue elegida con 82 votos contra 16 del candidato Juan Carlos Cortés. Dice Gustavo Petro que volvió la Procuraduría a Ordoñez. Ella era la candidata de Ordoñez. El nefasto, corrupto que es hoy embajador colombiano en la OEA. A pesar de todos los cuestionamientos y las denuncias que tiene en su contra. Pero bueno, ese es este país. Da una tristeza porque los órganos de control, pues nada menos que están llamados a ejercer la... Precisamente como dice la palabra, perdón, en la redundancia del control sobre las personas o los funcionarios públicos que no cumplimos con nuestro deber. Con los que se salen de la ley, de la constitución. Los que roban, los que organizan todos estos negociados dentro de la administración pública. En fin, es una lástima lo que está pasando hoy. Ya queda en manos del presidente Duque la fiscalía. Fiscalía de Bolsillo. Ahora tiene procuradora de Bolsillo. Yo ya había elegido hace 15 días al defensor del pueblo. Entonces queda con... Y la Contraloría, que a pesar de que no es duquista ni es uribista, pues sí contó con los votos de la mayoría de la clase política aquí. Entonces todos los órganos de control quedan en manos de la vieja clase política. Quedan en manos del gobierno. Aquí ya en adelante pueden seguir haciendo y deshaciendo con este país. Lo que quieran. Van a tener quien les cubra la espalda, como se las cubrieron, como la cubrieron los pasados fiscales a los que robaron con Odebrecht. Como la cubre este fiscal, como por eso el afán del expresidente Uribe de pasar sus procesos de la corte a la fiscalía. Porque obviamente ya con un fiscal de Bolsillo es muy fácil que le archiven todos estos procesos y seguramente le den una orden de libertad muy pronto. Es un gran pesar lo que está pasando en este país, de verdad. Sobra decirles que todo esto pasa porque no tenemos la fuerza en el Congreso para poderles disputar estos puestos. Ahora viene la elección de un magistrado terrible porque en la Corte Constitucional, que es la garante de que se cumple la Constitución, pues hay un equilibrio de fuerzas hoy de cinco magistrados, más o menos un poco tirados a la derecha y cuatro tirados hacia esta parte. El magistrado que van a reemplazar es de la derecha, o sea, el que vamos a elegir, si pudiéramos elegir un magistrado comprometido con el proceso de paz, comprometido con los derechos humanos, pues equilibraríamos esas fuerzas. Pero eso no va a ser fácil. Aquí también la votación por el magistrado de la derecha está también igualmente desbalanceada. El gobierno tiene los votos, pues obviamente el partido de gobierno, que es el centro democrático, tiene los votos de los cristianos, los adoradores de Jesús, están con los opresores de este país, con quienes ignoran a las víctimas, a las minorías, que son precisamente los que Jesús protegía. Pero así es. Y también hay que decir que esta votación alta que logra esta señora se da por la entrega de mermelada. Eso no tiene otra discusión. La mermelada es brava, les ofrecen entidades. Ellos, una vez se hacen a una entidad, tienen derecho a hacer con ella lo que quieran, el SENA, ministerios, viceministerios, la ESAT, entidades públicas nuestras, que se las entregan a los políticos para que las destruyan, para que las saquen, para que se roben lo que puedan. Y bueno, pues, es el país que estamos viviendo, es el país que queremos cambiar. Les repito, no podemos elegir presidente al de nuestras preferencias, a Petro, al que quieran. Pero si no tenemos aquí, en este Congreso, una mayoría, olvidémoslo. O sea, no hay nada que hacer. No hay nada, nada, nada que hacer. Porque seguirán imponiendo su fuerza a punta de prebendas, a punta de mermelada, como llaman. Que no es otra cosa que clientelismo. Y seguirán mangoneando en este país. Y saqueando a este país, porque es que realmente lo hacen es para saquear a este país. Eso quería contarles. Ahora que venga la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pues les daré también por acá algún, algún qué, algún resultado. Gustavo, no voy a entrevistar hoy a nadie porque todo el mundo anda con máscaras, con cosas. Y digamos que el micrófono es muy personal. Pero, ¿quiere decir algo, Gustavo? Sí, es que está, que todo el mundo está, por lo menos al Gustavo ahí le manda un saludo. Sí, les digo que no es fácil las entrevistas porque el micrófono y esta cosa, pero bueno. En fin. Gracias por conectarse. Quería contarles esto, que se supieran de primera mano. Buenas tardes. Ahí ya entró la nueva procuradora. Pero miren que acá hubo algo, algo, ojo, ojo con lo que les voy a decir, que es muy importante. Los candidatos alternativos, los senadores alternativos somos 23. Pero el candidato que habíamos elegido entre los grupos alternativos solo tuvo 16 votos. Miren cómo funciona esto. Incluso los candidatos alternativos, los senadores alternativos, también se voltean. Porque ella obtuvo 83 votos y seguramente se voltearon 7 o 6, no sé cuántos. Pero se voltean, se dejan comprar, o sea, nosotros mismos, tuve una vergüenza. Y ahí ya están tomándole posesión a la candidata. Se posesionan en enero. Tomándole juramento. Oiga, pero hay una cosa rara, Angélica. No, así que aceptar designación, si es que eso solo tiene que echar el discurso de gracias. La posesión es en enero 14. ¿Y por qué la están tomando ahí? No sé, pero qué es eso. El afán que tienen. O sea, hoy no con el juramento. La posesión es en enero y no es ante el Congreso. Angélica, pero aquí pasó algo porque los 16, hubo gente que se fue para la derecha, de los movimientos alternativos, lo que yo tengo aquí, Angélica. Hola. Bueno, tanto Bolívar como yo. Tanto Bolívar como yo mostramos nuestro voto por Juan Carlos Cortés, un jurista con una mirada liberal e independiente. Somos 108, una silla vacía, 107, y votamos solo 100 personas. 5 faltaron. Pero uno que voltearon ahí. Votamos solo 100. 16. 16. 16 por Juan Carlos, un voto en blanco. Disculpe borrarlo. ¿Y qué juramento? Vamos a ver. No quiero, ah, boletear. A ver, se voltea. Bueno, ya saben cómo es esto. Ya saben cómo es esto. Se nos voltearon ahí varios. A esta señora, mira, les iba a leer ya la joya de procuradora que tenemos. Desempeño de Margarita Azulaga. ¿Es la historia de Margarita Azulaga. A ver, si va a leer sobre la... Mire, desempeño de Margarita Azulaga. No se escucha lo que dice, pero ya sabemos qué es lo que va a decir. Bla, bla, bla. Y después salen a hacer lo contrario. Mira que aquí hay acusaciones difíciles. Dice que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, Zuluaga, en marzo de este año, en una carta a la sana plena, en el marco de la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema, habló sobre injerencias de la ministra de Justicia en los asuntos internos de la Corte, promoviendo regionalismo y divisionismo en la corporación. Según Botero, ella puso como condición para destrabar la elección de fiscal general y de magistrados de la Corte el retiro de la presidencia de la corporación del togado Álvaro Fernando García. Su aliado con pinche amigo Francisco Acuña debía encabezar las elecciones. Es una politiquera. Amañó, y esto sí lo vimos todos, amañó la extradición de Salvatore Mancuso. Eso es gravísimo porque teníamos esperanza de que Salvatore Mancuso pudiera venir a contar lo que ha pasado con las masacres donde están involucrados varios de los que hoy están en casa por cárcel. y son claros que no tienen un buen orden de capacidad de cuidar. Vamos a trabajar en su aire, vamos a mejorar la constitución pública, vamos a palimpar a la muscular, saludos. Los colombianos están atravessando la vez son muy difíciles a pesar de que no podemos reestarrar los contactos de la situación. Recordemos que esta fue la magistrada que, después de los lamentables hechos de la cárcel, la modelo donde hubo 24 muertos, salió prácticamente a celebrar la muerte de estos reclusos que estaban protestando porque no les estaban prestando el servicio sanitario a raíz de la irrupción del COVID en ese momento. Hay hoy en las cárceles 3.061 casos positivos, en las 132 cárceles que hay en el país de COVID y nunca se dio lo que ella prometió que era la escarcelación humanitaria, nunca se dio eso tampoco. Bueno, para no molestarlos más, para no molestarlos más, entonces les cuento ahorita cómo queda la votación para el magistrado. Gracias por conectarse. Otro día terrible para Colombia, para la democracia y es como la presidencia de la República está amasando poderes para lograr impunidad para todos sus funcionarios, para todos los congresistas que apoyan estas envergüenzadas. Pero bueno, nosotros hemos ido de derrota en derrota todos estos dos años, pero algún día, si nos organizamos, algún día vamos a lograr por lo menos equilibrar las fuerzas y incluso si llegamos a ser mayoría, traerle justicia a este país, porque estoy seguro que nosotros no seríamos capaz de abusar de esas mayorías, sino que estaríamos del lado de la justicia, de la verdad, de cómo tengan que pasar las cosas, no como uno quiera que pasen. Por ahora les cuento allí a grandes rasgos una cosa muy rápida, voy con Gustavo Petro para la Registraduría Nacional, vamos a hablar con el registrador para pedirle las garantías de los códigos fuente del software para las elecciones de 2022. Vamos a empezar a trabajar fuertemente en eso, porque ahí está la clave para ganar esas elecciones. Yo creo que tenemos los votos, pero si no los cuidamos, volvemos a perder, nos vuelven a robar. Entonces les cuento el resultado de esa reunión de esta tarde con el registrador y nos estamos viendo. Yo les estoy contando las demás cosas. El domingo nos vemos en la lectura de las columnas con Gustavo Petro. Un abrazo, gracias, gracias. Sigamos luchando, gran pesar tengo, pero es lo que hay. Somos muy poquitos y sin embargo se venden algunos, eso es lo más triste. A pesar de que somos tan poquitos, hay unos que se voltean para el otro lado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.